qué tal amigos como están espero que estén bien y que se lo están pasando genial el día de hoy en esta ocasión les voy a enseñar a cómo hacer bloques de bloques de meter y tal lo cual es bastante fácil y bien sencillo cuando primeramente lo que hay que hacer es que vamos a conseguir este 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 material el escombro ancestrales miran tengo que decirles que este material es muy muy difícil de conseguir así de fácil es muy muy difícil de conseguir este bloque entonces yo no sé te recomiendo que lo tomas del creativo con algún buen tradeo buen tradeo dejes diamantes o qué sé yo porque es muy difícil sinceramente no tienes que buscar básicamente entras al mundo del nether y tienes que buscarlo dentro de la lava way o sea tienes que buscarlo bajo el bajo la lava way a lo que yo he visto es lo que se tiene que hacer entonces es un poco difícil de tedios encontrarlo entonces pues haz un buen traduco en el creativo no seas lo que lo que te plazca mejor yo solamente te indico el tutorial vale bueno ven entonces después de eso vas a necesitar un horno el horno lo vas a poner aquí y solamente vas a ocupar pones el escombro de anse ancestrales les compras este ancestral y te va a salir fragmento y obteniendo los lingotes de netherite vienes a la mesa de crafteo y lo haces y bueno y los pones de esta manera y vas a obtener lo que son los lo que nosotros queremos que son los bloques de netherite estos son los bloques de netherite que nosotros necesitamos y lo cual pone aquí que esto es lo que vamos a necesitar entonces los bloques de netherite pues de netherite son de esta manera mira le vas a poner esto aquí así los bloques de netherite pues son de esta manera gente de esa manera son los bloques ya sabes que si te gustó el vídeo dale like comenta compartir suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo este vídeo tutorial va el próximo vídeo